Las ruinas de Copán Una maravilla arqueológica y un tesoro nacional de Honduras, nuestro gran país Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo Para no perderte más videos interesantes Una de las más importantes ciudades y estado de la antigua civilización maya Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya Ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras Del siglo V al siglo IX fue la capital de un importante reino del periodo clásico La ciudad estaba situada en el extremo sureste de la región cultural mesoamericana En frontera con la región cultural Xismo colombiana Una zona habitada por pueblos que no pertenecían a la etnia maya En la actualidad, este valle fértil contiene un centro urbano alrededor de 3.000 habitantes Un pequeño aeropuerto y una carretera sinuosa En las ruinas de Copán de lo que fue la antigua civilización maya Está plasmada la historia de una civilización que adoraba a su dios el sol Y su moneda era el cacao Aparte de ser un sitio arqueológico considerado patrimonio y tesoro nacional Muy importante y reconocido internacionalmente Aparte de ser todo eso, las ruinas de Copán También se ha convertido en un centro de recreación familiar Donde cada una de las personas que si lo desean Pueden visitar, tomar fotografías y tomar un hermoso tour Por toda la instalación de la antigua ciudad maya ¡Gracias! 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 La ciudad cuenta con un registro histórico que cubre la mayor parte del periodo clásico y que ha sido reconstruido en detalle por arqueólogos y epigrafistas Copán originalmente probablemente llamado Oxhuitic por los mayas era una poderosa ciudad-estado gobernando un vasto reino en el sur de la región maya Aunque los orígenes de la ciudad se remontan a un periodo preclásico poco se sabe de los gobernantes de Copán antes de que se fundó una nueva dinastía vinculada con Tikal a principios del siglo V después de Cristo Bajo esta nueva dinastía Copán se convirtió en una poderosa ciudad-estado y una potencia regional en el sur de la región maya A pesar de que sufrió una catastrófica derrota a manos de Kiriwa en 738 cuando el rey Waxacla-Hung fue capturado y decapitado por su ex vasallo Ka-Tilin-Chan-Yopat, el gobernante de Kiriwa Aunque esta derrota fue un importante retroceso los gobernantes de Copán comenzaron nuevamente a construir estructuras monumentales dentro de pocas décadas Tras el colapso maya Después de que se levantaron las últimas grandes estructuras ceremoniales y monumentos reales el área de Copán continuó siendo ocupado pero la población de la ciudad cayó en los siglos VIII y IX de quizás más de 20.000 habitantes a menos de 5.000 habitantes A la llegada de los españoles en el siglo XVI el centro ceremonial había sido abandonado desde hace mucho tiempo y el valle de Copán era poblado por pocas aldeas agrícolas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ocupación humana del sitio se extiende por más de dos milenios Desde el preclásico temprano hasta el postclásico la ciudad desarrolló un estilo escultórico de instintivo dentro de la tradición de los mayas de las tierras bajas tal vez para destacar el origen maya de los gobernantes de la ciudad Los mayas se distinguían muy bien por sobre otras tribus tenían fama de inteligentes y prueba de ello es el calendario maya que ya todo mundo conoce ¡Suscríbete al canal! Una parte significativa del lado oriental de la acrópolis fue afectada por la erosión causada por el río Copán. Aunque el río ha sido desviado en los años 1930 con el fin de proteger el sitio contra daños mayores, en 1980 Copán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Gracias por ver el video! 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 Estas ruinas de Copán son un imán para cada turista extranjero que viene al país. Aunque las personas de este país son duras, están acostumbradas o quizás ya aburridas de ver tanta escultura de la cultura maya. Cada turista extranjero que viene al país no deja de sorprenderse. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!